¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Lo que de mí se diga Usted su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando Y volviendo Sigo vacilando de party Todos los días Cielo 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 Desagatado Enfantía 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 ¡Gracias! 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 La culpa fue tuya o fue mía, el saberlo ya no servirá. No me pidas que sea tu amigo, te aseguro no funcionará. Solo unos minutos te pido, voy a ahorrarte tener que explicar. Diferencia entre novio y amigo, cuánto tiempo puede funcionar. Y con vos, ya ven, no olvidaré de mis amigos y de esta canción. Porque sé que siempre, que siempre es amargo el adiós. Sé que es tarde ya. Sé que es tarde ya. Sé que es tarde ya. No te pido, voy a ahorrarte tener que explicar. Diferencia entre novio y amigo, cuánto tiempo puede funcionar. Y con vos, ya ven, no olvidaré de mis amigos y de esta canción. Porque sé que siempre, que siempre es amargo el adiós. Sé que es tarde ya. Sé que es tarde ya. No te pido, voy a ahorrarte tener que explicar. No te pido, voy a ahorrarte tener que explicar. No te pido, evo a ahorrarte tener que explicar. A mi amiga fran, desce con dedinho a mano A mi amiga fran, desce con dedinho a mano A mi amiga fran, desce con dedinho a mano Calou, 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 calou Calou, 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 calou Calou, 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 calou Calou, 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 calou Calou, 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 calou Calou, calou, calou Calou, calou A mi amiga fran, desce con dedinho a mano Calou, 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 calou Calou, calou, calou Calou, calou, calou Calou, calou, calou A mi amiga fran, desce con dedinho a mano Calou, 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 calou Calou, calou ¡Solda, solda, solda, solda! ¡Solda, solda, solda! ¡Solda, solda, solda! ¡Solda, solda, solda! ¡Solda, solda, 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 solda! ¡Solda, solda, 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 solda! ¡Solda, solda, solda, solda! ¡Gracias! 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 Que ella, ella ya me olvidó y yo, yo la recuerdo en favor que era como la primavera su nochecido pelo su voz dormida en verso Y junto a hermana fe, que se metió a su entraña Y su amor es conmigo, que no solo la plata Ella, ella ya me olvidó, yo lo sé Y yo, yo no puedo olvidar Y yo, yo no puedo olvidar Yo no puedo olvidar Ella, como la primavera Su anochecido pelo, su voz dormida en el sol Y junto a hermana fe, que se metió a su entraña Y su amor es conmigo, que no solo la plata Ella, ella ya me olvidó, yo lo sé Y yo, yo no puedo olvidar Y yo, yo no puedo olvidar Yo no puedo olvidar Yo no puedo olvidar Y yo, 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 yo no puedo olvidar Gracias por ver el video 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 Todos a bailar Todos a bailar Todos a bailar All day 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!